Y hola muy buenas locos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de ArceconZ Estamos de vuelta porque os traigo la crítica a la serie de Amazon Prime Video Upload y su temporada número 2 La verdad es que la temporada 1 de esta serie me encantó, me encantó porque me pareció algo diferente, algo super novedoso Algo que dije, hostia Amazon, que bien tío, ha hecho The Voice, Amazon, ahí Prime Video, original de Amazon, The Voice, ahora Upload Que serie se está marcando, no pensaba, y la verdad es que tenía muchas ganas, muchas expectativas grandes para esta temporada 2 de Upload Ya que me dejó un gran sabor la primera temporada, tengo que decir que yo esta serie la conocí por mi madre Porque mi madre me dijo, mira la serie que he visto, y dije, hostia mamá, que pasa si tu no ves series Y dice, si mira he visto esta serie, y digo, vale, pues la voy a ver yo Y la verdad es que me flipó, la verdad, me flipó la temática, todo como os he dicho Y claro, después de todo el tiempo que hemos estado aquí esperando para que salga la temporada 2 Porque si no recuerdo mal, os voy a decir de cuándo es la temporada 1 La temporada 1 es del 1 de mayo del 2020 Claro, han pasado ya casi dos años, dos años para ver una serie que realmente es cortita Es una temporada 2 de unos 7 episodios, que son menos episodios que la temporada 1 Son, bueno, temporada 1 tuvo 10, y encima eso, que son 30 minutos por episodio si llega A ver, ¿la espera ha merecido la pena? Yo qué sé, al fin y al cabo, esperar, hay que esperar Sea un año o dos, así que no sé qué decir Desde mi punto de vista, ¿ha merecido la pena? Me voy a arriesgar, venga va Casi no, o sea, casi no, porque es que, si os soy sincero, esta temporada 2 Me ha dejado un sabor de boca muy agridulce Si la temporada 1 me dejó un sabor de boca muy bueno, esta me dejó un sabor de boca Y tú dices, meh, ¿sabes? Es como que no me acaba de convencer al 100%, ¿no? Mi crítica va a ser sobre todo por el final, ¿no? Por el final y por un poco todo en general Entonces, bueno, la temporada 1 pues iba de esto, de que el tío este se moría Que se llama pues Nathan, ¿no? Y después conoce a la Nora en el mundo este virtual después de morir Y eso era la hostia para mí, porque era como, guau, qué guay, qué chulo Qué temática más diferente, ¿no? Ahí en el mundo ese descargado, ¿no? Que tienes que, pues, subsistir a base de que alguien te pague O tú mismo te pagues, pues, la cuota que vale eso y vivas ahí después de morirte, ¿no? Era una temática muy guay, ¿no? Y después de todo el tema que hay de que descubren que, bueno, que una persona de... O sea, el padre de la pareja de Nathan Que Nathan a esa pareja la quiere lo mismo que yo a mi zapato, ¿no? Que es la pareja que lo tiene ahí a cuota pagada, ¿no? En el late view El padre de la pareja, esta, lo había matado en la vida real Un cachondeo brutal que yo me confundí bastante en ciertos puntos que yo estaba viendo Y dije, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, llegamos a la temporada 2 Donde el tío sigue ahí en late view La tía esta, la Nora, se pira Porque, claro, en dos años que ha pasado temporada 1 a temporada 2 Me cuesta recordar, la verdad Por eso la temporada 2 empezó y dije, hostia, esto qué es, esto qué es Y no me cuadraban muchas cosas que yo pensaba... No entiendo nada Porque, claro, si han pasado dos años, normal que no me acuerdo de muchas cosas La Nora esta, de repente Vemos como la tía Está ahí, pues, que se va con un grupo así de rebeldes Así que están en contra de todo esto Y de que... Todo esto en general Y se echa un novio Y el Nazan está triste Porque, eso sí me acordé Se quedó en la temporada 1 en los 2 gigas En la gente esa que tiene 2 gigas solo Y está ahí a la mínima congelado para todo el mes restante Y se quedó ahí Y la tía al final se hizo la pantomima esta De que, bueno, de que ella se había descargado para él Para vivir la vida ahí con él Que es mentira, después que está con un traje de esos de VR Y ojalá eso algún día llegue a la vida real Porque ya hay Pero no para hacer lo que hace esa tía Que la verdad que... Uff, me he quedado sin palabras Madre mía, qué enfermedad Me refiero para jugar a juegos ahí Pues que tú digas Te siento aquí, estoy aquí dentro, ¿no? Pero ya está, no para otra cosa Y eso que la tía miente a Nathan y todo esto En fin, llegamos al punto donde Nathan Que esto es lo realmente importante Se vuelve a subir a la vida real Con un cerebro ahí que han formado A base de, bueno, de tecnología, ¿no? Se ve un poco eso en cierta parte en la serie De cómo hacen lo del cerebro Y todo esto y todas las cosas que... Para subir a la gente de vuelta a la vida real Y es un poco raro, ¿no? La verdad es un poco así tecnológico Que tú dices, hostia, qué pasa aquí No entiendo absolutamente nada Pero bueno, lo importante es que lo suben de vuelta A la vida real Nathan, a base de, bueno, de unos cuantos episodios Unos seis episodios de Nora, Ingrid, Alesha, Luke Luke, gran personaje, Luke Me ha encantado el personaje de Luke A mí me ha gustado, la verdad, siempre Los personajes de la serie televisiva La Casa de Papel son Silene Oliveira, alias Tokio Raquel Murillo, Lisboa Sergio Marquina, el profesor Andrés de Fonoyosa Alexa, cállate En fin, Luke Luke, un personaje muy bueno También Alesha Me gustan todos, excepto Ingrid Que la verdad tiene un trasfondo bastante guay En plan, bueno, pero el personaje no me cae bien Me gusta como el trasfondo del personaje En plan, me gusta el personaje en ciertas partes En ciertas partes, pero El personaje como tal me cae mal O sea, no me cae simpática, ¿no? Al final llegamos al punto de que, como os he dicho Que suben a Nathan a la vida real otra vez Gracias a Nora, que habla con Ingrid Y todo esto la convence Y llegamos al punto De que Pues el tío este Claro, tú ten en cuenta que Nathan se ha subido a la vida real Cuando había muy pocas pruebas con humanos Prácticamente ninguna De que eso iba a ser efectivo ¿Lo habían hecho con tortugas? No Lo habían hecho con algún tipo de animal, ¿no? De que lo habían subido a la vida real Y que sí, habían podido Ah, lo tengo en la punta de la lengua Pero no me acuerdo, lo siento Bueno, lo habían hecho con un tipo de animal Que lo habían probado Y sí había funcionado Pero con los humanos la mayoría no O algo así En fin, él se arriesga Él se arriesga y dice, venga, a por todas Y consigue subirse Pero claro Después de hacer el traca-traca con Nora Tan esperado por todo el mundo Porque al fin y al cabo Hostia, esa relación Ese shipeo Es que Yo cuando comenzaba temporada 2 Y vi que estaban separados Dije, me cago en la puta Pero bueno Tarda un poco en reunirse Ya que es una serie corta Entonces al final En el episodio este Pues el traca-traca Es evidente, ¿no? Se acaba de subir a la red Y traca-traca Y... Bueno, a la red no A la vida real Y al final pues lo que conseguimos Es ver a Nathan Pues viéndose sangre de nariz Y todo eso Y diciendo, bueno Pues me voy a morir Me voy a morir ya, ¿no? Me va a explotar la cabeza, ¿no? Que era lo que había pasado Eh... Algunas pruebas De este sistema De subirse a la vida real, ¿no? Que si no, algún animal Si, algún animal De estos que no me acuerdo Cómo se llama Qué especie es Qué raza Que no se me acuerdo Pero bueno Que a lo mejor le explotaba La cabeza a Nathan Y todo el mundo preocupado, ¿no? Yo sobre todo Una cosa brutal Y llego al punto en el que digo Vale, qué guay La serie está yendo muy bien La verdad, me está encantando El tío se mira al espejo Hace así Y dice Uy, que me sale sangre Y la serie se acaba O sea, la serie se acaba En un episodio 7 Cuando la temporada 1 tuvo 10 Y así a esperar A esperar Espero que un añito No dos Con la temporada 2 Pasó lo de la pandemia Se retrasó Con la temporada 3 Espero que no pase nada Y que se pueda hacer Y pues el año que viene Ya tengamos Que no tengamos que esperar tanto Pero desde luego Me ha sabido a poco Esa temporada número 2 Me ha sabido muy a poco Creo que Me ha faltado algo Me ha faltado quizás Algún episodio más Quizás a lo mejor La serie estaba planeada Que hubiera más episodios ¿No? En esa temporada número 2 Y al final no ha podido ser Porque desde luego Parece eso Porque te quedas con una cara De decir Bueno Es un final bueno En el sentido de clickhanger ¿No? De decir Pues bueno Te dejo con la intriga Es un final que consigue eso Pero es un final Que tú dices Hostia Llevo esperando esto Toda la temporada Porque obviamente La temporada 1 Fue hace dos años Y cuando llega esto De que están juntos Y eso sí Nos das la escena De que se ponen ahí Atraca atraca Y todo esto Pero hostia El tío no le sabe sangre De la nariz Y ha tomado por culo ¿No? O sea se acaba Y claro pues Te dejan ahí Que es normal Que esto lo hacen Toda la serie En la gran mayoría ¿No? Pero no sé Me ha sabido a poco Me ha sabido a poco Esa temporada número 2 Yo bueno Es que realmente La novedad típica O sea la novedad Era serie como tal Como os he dicho Fue la temporada 1 ¿No? Ya una vez Que la novedad De ay mira El mundo este Que la gente tiene Después de morir Todo esto Que se descargan Ahora se cargan Todo esto realmente Ya la novedad Ya se ha perdido ¿No? Pero aún así Quiero seguir viendo Que pase Que yo tengo curiosidad Me apetece ver El personaje de Nathan ¿No? Interpretado por Bobby Amel Que me encanta Al actor Al igual que Andy Allo Que hace Nora O sea son actores Muy buenos Personajes muy buenos Que sigo Queriendo ver ¿No? Entonces esperamos que en 2023 Pues salga la temporada 3 Y si no pues En este año a lo mejor ¿No? ¿Te imaginas? A lo mejor saca en este año La temporada 3 ¿Por qué no? Ya que estamos Por pedir cosas Pues pedimos eso también Así que eso Y ya está Me va a ir ya Me va a ir ya Espero os haya encantado Esta crítica Tan improvisada Que quería hacer Porque me apetecía Hablar de ello Ya que Pues no hice reacción Al tráiler Iba a hacer reacción Al tráiler Pero al final dije No ya si Eso hará una crítica A la temporada Y pues bueno Me he levantado aquí Un poquito tonto Y digo Venga voy a hacerla Y ya está Un pesazo gigantesco Dejadme vuestra opinión En los comentarios Por supuesto De que os ha parecido Esta temporada 2 De Upload También suscribiros Si os ha gustado el vídeo Y queréis más contenido De Upload Y más series Y más cosas Y ya está Nos veremos en la próxima ¿Vale? Aquí En el canal De ArceconZ Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Haced un comentario Y suscribiros A ArceconZ Pero que os suscribáis Porque si no Os voy a dar con la mano abierta Que yo lo vea Que suscribís Que yo lo vea Porque A ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara